Luzmari Rendón fue víctima del conflicto armado en el municipio de Sonzón. Vivió el desplazamiento y el dolor de la muerte de sus seres queridos. Con liderazgo asumió su rol de mujer para participar de la política y buscar la equidad de género. Las mujeres tenemos que lograr incidir en espacios más grandes y sentar propuestas. Experiencias como esta relucieron en el encuentro Mujeres Constructoras del Desarrollo y Gestoras de Paz que busca la autonomía económica del género femenino y la participación en ámbitos políticos y sociales. Hoy estamos estimulando a las mujeres para que piensen en grande en su propia sostenibilidad económica. El evento fue convocado por Microempresas de Colombia buscando como aporte de responsabilidad social la participación equitativa de las mujeres que han sido víctimas del conflicto. Estamos trabajando arduamente en lograr la autonomía económica de las mujeres a través del fortalecimiento de las unidades productivas. Mujeres son paz, entonces qué bueno que todas pensemos en ese fin. En los próximos días la gobernación de Antioquia lanzará el concurso Mujeres Emprendedoras a través del cual se espera apoyar a 500 mujeres del departamento con proyectos productivos. De este encuentro participaron más de 600 mujeres de todo el oriente antioqueño. Informo desde La Ceja, Paula Bernal, Teleantioquia Noticias.